No tengo una fecha, pero estamos diciendo que debe descansar. Hemos visto que tiene que ver una pausa. Lo hemos valorado, confesaba hace unas semanas el director de contenidos del canal, Tony Sevilla, en la rueda de prensa del ganador del talent show. Ahora, al menos la fecha límite para ese regreso, está más clara. Y es que, según ha confesado el director de TVE, Eladio Jareño, en una entrevista a Fórmula TV, en principio, la próxima temporada el formato no va a descansar. Lo que hay que ver es cuándo empezamos. La temporada va desde septiembre de 2019 a junio de 2020 y hay que ver cuándo hacemos la nueva edición. Es un programa con una carga emocional tremenda, con una potencia que desborda a la televisión convencional. Es un formato que hay que cuidar y mimar, que hay que reinventar en cada edición, y eso requiere una serie de reflexiones, de un tiempo para respirar y ver cuándo es el mejor momento para volver. Habrá tercera edición y será en Televisión Española. El momento en el que regrese ya será una cuestión a decidir y a acordar con la productora, buscándolo mejor, porque como digo es de una intensidad emocional tremenda para todos, incluso para sus protagonistas, para los que están en la academia, para los profesores, para la dirección. Eso requiere reflexionar sobre las cosas que han sido buenas en la última temporada, en la anterior y cómo recoger lo mejor de cada una para una tercera edición. En cuanto al estreno, es algo que queda pendiente por cerrar y no tengo una fecha prevista ahora porque hay muchas otras cosas. Ahora hay que mirar otros contenidos que tenemos en marcha y hay que ver cuándo es el momento de hacer las cosas para que tengan el impacto que se busca. En el caso de la primera edición, superó todas las expectativas y mantenerse a ese nivel es muy costoso, muy difícil. Punto. Por eso hay que hacer bien las cosas y no precipitarse, pero sí que habrá tercera edición en la próxima temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!